¡Ajá! Lolo es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cuac, cuac, cuac Por aquí, por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas, Lulu? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un bequito Y sigue así hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un bequito Y sigue así hasta que salga el sol Mueve las alitas y se da una huile Mueve las alitas y se da una vueltecita Mueve las alitas y se levanta de un bequito Mueve las alitas y se levanta de un bequito Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cuacuacuac por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cuac, cuac, cuac por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Mueve las alitas y se da una vueltecita Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cuac, cuac, cuac por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cuac, cuac, cuac Por aquí, por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas, Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga el sol Mueve las alitas y se da una vueltecita Lulú es una papita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cuacuacuac por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un vejito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un vejito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un vejito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un vejito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol